Díaz Ayuso ha minimizado el caos de las urgencias y ha dicho incluso que por 34 médicos dan para un boicot. Dice, ya estamos con el no a la guerra. Vamos a escucharla, lo que decía la señora Ayuso. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y estar mintiendo con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid nunca les ha dado rédito, porque no les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona, y si no, al tiempo. Gracias. Y sin embargo, pues también tenemos que la protestación por la situación de la atención primaria se extiende por el resto de España, según la noticia que van a poner los compañeros a continuación. Ahí lo tenemos. Pero en todo esto, el sindicato que tú hablabas, Carlos, ese sindicato que habla que hay que defender la sanidad pública, es un sindicato económico que ha convocado la huelga en Madrid y oferta un seguro privado de salud a sus afiliados. Es un poco contradictorio. Pero ¿quién faltaba aquí? ¿Quién faltaba en el no a la guerra? En este caso, no Ayuso. Pues faltaban los titiriteros. Y cómo no, tenemos que escuchar a Luis Tosar pues hacer un alegato contra la sanidad pública diciendo que todos los vecinos, todas las vecinas, se reúnan manifestándose contra la malvada de Ayuso. Escúchenle. Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública. El día 13 de noviembre, domingo, aquí en Madrid, todos en la calle por una sanidad pública, universal y de calidad. Gracias. Bueno, parece como tú decías que la sanidad pública en Madrid no es pública, o sea, que cuando alguien tiene que entrar tiene que entrar con una tarjeta de crédito. Bueno, cualquier persona es pública, universal y encima no hay que pagar nada porque se paga con impuestos. Pero sin embargo, este tipo, Carlos, tenemos aquí la foto de Luis Tosar saliendo de la Rubén. Precisamente, habla de la sanidad pública y vemos cómo él utiliza la sanidad privada y hace uso de ella, no utilizando la pública que tanto se le llena la boca. Tenemos ya todo. Ya hemos vivido un no la guerra, pero ahora vamos a vivir una rebelión en el tema de la sanidad, que quieren calentar motores porque saben que llegan las elecciones, llegan las elecciones y, ojo, y ellos ven todavía oportunidades que haciendo la GIPRO desde el propio gobierno pueden, de nuevo, mantenerse en el gobierno, tanto en los gobiernos municipales, autonómicos, como nacionales, Carlos. Vamos a ver, el que se pensase que el Partido Socialista iba a aceptar una caída en las encuestas y que iba a aceptar llegar a las próximas elecciones, poco menos que rindiéndose, es que no conoce al Partido Socialista. El Partido Socialista va a activar todas sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales? Los sindicatos, sus terminales son el nunca más, sus terminales es un prestigio, sus terminales es el no a la guerra, sus terminales son este tipo de sindicatos sectoriales, son ellos, ellos son los que activan siempre este tipo de movimientos. O sea, el Partido Socialista no va a aceptar ninguna derrota, pero el Partido Socialista en estos momentos lo que está planteando, igual que TOSAP, es una incoherencia absoluta. Y una incoherencia absoluta que nos lleva a que los presupuestos en España hayan consolidado unos déficits estructurales de 50.000, 60.000 millones de euros que los pagamos en impuestos y con intereses todos los españoles. ¿Alguien se cree que no tiene relación el modelo suyo de gestión de todo, de la educación, de la sanidad, de todo, con el hecho de que cada año nos estén incrementando el saqueo fiscal en unos 30.000 millones de euros? ¿Alguien se cree que no tiene relación? Nos están haciendo más pobres. Día a día nos hacen más pobres. La única manera que tú tienes de conseguir que un sistema funcione es conseguir que la gente tenga un premio por su esfuerzo. Eso se llama capitalismo. Eso se llama liberalismo. Cuando tú tienes ese premio por ese esfuerzo, tú intentas hacerte rico y al hacerte rico o conseguir más dinero, consigues pagar determinados servicios privados. Que lo primero que ocurre es que están inyectando dinero. Es decir, ellos que tanto dicen que aman la redistribución, lo que les gusta es la prohibición. Porque la redistribución ya se produce cuando una persona opta por los servicios privados. Porque no deja de pagar las plazas públicas ni en la educación ni en la sanidad. Por tanto, está optando por una plaza privada y además está financiando una pública. No dicen que les gusta la redistribución. Pues esto es redistribución. Eso sí, sin obligatoriedad, sin prohibiciones y sin meter la mano en la caja. Que por lo visto parece que son los tres condicionantes suyos. Quieren todo bajo control público. No es cierto que estén pidiendo un sistema de calidad. ¿O es que la educación privada y la sanidad privada no tienen calidad? No. Lo que quieren es la privación de la libertad. Lo que Tosar dice es para mí la libertad de elegir y para los demás, no. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo mismo que están diciendo los de la Agenda 2030? Para mí el jet privado, yo como carne cuando me da la gana y vosotros a los insectos y en autobús. Y si os toca empujar el autobús porque ha consumido demasiado o ha emitido demasiado, pues os fastidiáis. Eso es lo que están planteando. Están planteando un mundo de dos velocidades. El suyo, de ricos, el de los demás, de pobres. Y lo que planteamos los demás es, no, de eso nada. Igualdad de oportunidades, yo pedaleo y si me tengo que esforzar para conseguir determinada cosa, me esfuerzo. Y con ese esfuerzo pago X impuestos, bajos, pero los pago. Y los pago para que otros puedan tener el servicio público, pero a mí me dejas en paz. Y si me apetece comer carne, como carne. Y si me da la puñetera gana de irme a un hospital privado, me voy a un hospital privado. Y tú, que encima eres el que lo usas, ¿por qué tienes que abrir la boca para decir que yo no puedo ir? Ellos lo que están planteando, repito, es un mundo de privilegios. El suyo, como siempre ha planteado el comunismo, el privilegio para ellos y lo malo para todos los demás. No hay dinero en estos momentos en España para mantener una estructura pura, pública, de sanidad, de educación, de asistencia en servicios sociales. No es verdad. Por eso tenemos los déficits estructurales que tenemos. Esos servicios se han extendido mucho más allá de la gente con máxima necesidad y se han ampliado a la capa media. Y cuando los amplias a la capa media significa que hay más gente cobrando que gente pagando. Y eso no funciona. Y los servicios, claro que tienen que ser de calidad. Y claro que tiene que haber un servicio sanitario público y un servicio educativo público totalmente universal. Pero no bombardees a la gente que se va, que nos vamos al servicio privado porque estamos haciendo un enorme favor. España tiene que empezar a masticar que tiene que empezar a ser ya el fin de la época de la envidia. Cuando una persona triunfa lo que tienes que hacer es aplaudirle. Cuando una persona te monta una empresa lo que tienes que hacer es aplaudirle porque está generando empleo. No bombardearla. Y el Partido Socialista y Podemos se dedican a bombardear a la gente que más aporta a esta sociedad y se van a cargar el esquema. En estos momentos la Seguridad Social con su esquema, que la Seguridad Social es un esquema puramente público, de hecho están bombardeando lo poquito que había de planes de pensiones privados, la Seguridad Social que es pública 100%, en estos momentos recibe inyecciones medio camufladas a lo largo del año por valor de 37.000 millones para tapar los enormes boquetes porque si no estaría en quiebra ya. Recibe créditos por valor de otros 10.000 millones 37 más 10, 47 y acaba cerrando con déficits de entre 10 y 11. Es decir, estamos cerca de un déficit estructural de entre 55.000 y 60.000 millones de euros por año y se lo están ocultando a la población y siguen haciendo inyecciones laterales, medio ocultas, opacas de dinero para que no nos enteremos. Dicen que hay que cargarlo a los impuestos pero si ya lo estás cargando a los impuestos, 3 de cada 10 euros se están cargando a los impuestos sin decirlo y sin admitirlo. ¿Por qué? Porque todo lo quieren controlar ellos. No quieren que haya estructuras privadas porque las estructuras privadas por definición son libres, no tienen mangoneo, no tienen manoseo de los políticos y lo que quieren es tenerlo todo controlado por ellos, controlado por sus sindicatos y controlado por sus políticos. Esa es la historia. Por eso les fastidia que haya un sistema mixto de sanidad público y privado. No porque no funcione. Madrid es el que más calidad tiene y lo tiene porque tiene este esquema. Sí,